no ya en este juego y la corina al pito qué pasa fátima si con esta piscina de aquí todos los días te queremos aquí después que tardar el trabajar mira y porque te frustras pues hija va a llorar también hay que llorar quiere llorar igual que la chiclín a cierto allá en colombia te enseñe hija recordar y mantener el aire adentro en todo este asco asquerosa cochina y guácala ok mala corina amarrate la cinta ok vamos a ver cómo va la cosa vamos a ver falta subir la escalera una dificultad más y luego la van a recibir los pelotas a ver si sube ahí fue donde le digo ayer a chele mi amor no puedo subir como a fátima falta no escucho vamos a ver si la derriban uuuh casi uuuh uuuh y y le pegaron pero la esquivó vamos a ver vamos a ver y más atrás chapo más atrás chapo no se meta que no tiene pelota vamos a ver va llegando la colina va llegando va llegando uuuh la mano y y y uuuh la falló y uuuh se agarró y y y y y punto rojo uuuh logró cruzar la suricata del chile ok vamos a ver siguiente es nada más y nada menos que el goldito chico al tiempo del pisto vamos chico agarre capricho solo falta pey y la jocelyn y la fátima o sea vas a dejar perder a tu equipo ni siquiera con intentarlo si vos no lo intentas punto nulo para la hija vas a dejar perder a tu equipo el equipo de tus amores sin siquiera tirarte al agua e intentar caminar entonces y no te ahogaste sí pero vas a dejar a tu equipo con un punto perdido nulo sin que siquiera intentarlo mira chico no sabe nadar y ahí viene caminando y esto que el hombre se hunde pero se hunde ok o sea que no es uno y uno sapo entra por otro grupo y él en la paloma no como la podería si esto es todo contra todos mira mira ahí ya la vio feo mira el chelito porque digo el chico porque no sabe nadar chico no sabe nadar por lo visto vaya y mira él no sabe nadar ve y él va parado mira todo eso va parado ve armado no te hago los test no te hago los test puedes buscar la orilla mientras mientras vaya por el agua puedes buscar la orilla y ponerte la meta llegar a la escalera busque un solo un solo un solo salto la primera vez que veo tan asustado chico la fuerza chico la fuerza diablo puede ser con los pies también no ahí está la orilla vamos chico la fuerza la fuerza las quinientas libras las quinientas libras chico ya subió ya subió ya subió ya subió ya subió a ver vamos a ver y la pasarela fallado 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 no sin mover el agua sin tirar el agua solo es pelotas nada más pelotas le pegan atrás y nada papá y se agarra no cae no cae uy 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 casi casi pasa casi pasa el gordito Miami ah lamentablemente el tiempo se lo comió así que punto nulo porque pasó de dos minutos y medio ok digestive del equipo rojo Vaya, el siguiente es la Jocelyn ¿Sabe nada Jocelyn? Vaya, si pasa la Jocelyn Esa, podés pasar vos también Así que, y si se ahoga la Jocelyn Entonces también vos te ahogás A la pito del pito Gordito, dale, cansado Mire Fátima, gordito Yo ahí le vi en la cara como que le empayonó al gordito Sí, aquí fue, vos no lo viste cuando iba así Porque cuando sintió lo hondo antes de llegar a la escalera Vamos a ver la Jocelyn Viene tranquila hasta ahorita la Jocelyn Viene relajada Viene al suave Viene respirando La cabeza la trae arriba Viene al suave Vamos a ver más adelante ¿Qué tal le va? Mire, solo usa las manos Usa los pies para impulsarse Y al suave Mire Mire, mire, mire Ahí llegó los mojando Ahí mire, pero va caminando Tranquila, mire Mire, tranquilita, ve Tranquila, ve Ahí se puede agarrar Y ya Llega No pasa nada Vamos a ver si logra subir Ah, ya tiene la táctica Y ahora Se agarra de la otra Y Subió Y Veamos cómo le va en la pasarela Uhhh Uhhh Ay, Choco, hoyo Gracias Uy, la falló Uy, le pegó Pero no No la botó Y Y Pelota Lo falló Vamos a ver si pasa Si pasa Si pasa Y Fallaron los tiros Y la dejaron solita Y va a meter el gol Va a meter el gol Va a meter el gol Y Gol De la Jocelyn Ok Punto rojo Ok Veamos cómo está la situación Allá solo veo a dos Y la Fátima Que dice que se va a dar Por vencida Y va a desperdiciar un punto A favor del azul Porque Tiene miedo Vamos a ver si la logran convencer O no Eso Lo descubriremos Más adelante Ok Siguiente El nuevo integrante De Chelito Vamos a ver A la cuenta del pito Y Viene fresquecito Viene nuevo Viene con toda la fuerza Viene con todo el poder Llegó Y Ya se agarró Y Se agarró del otro Y Se paró Y Subió Ahora vamos a ver La pasarela Si la pasa O no Uuuu Uuuu Como que nada Ni lo mueven Ni lo mueven Miren Nada Uuuu Y va a notar el gol Por la punta derecha Y Y le quita la defensa Y Gol Del Chele Punto Para el equipo Rojo Según Mis cuentas Aún Faltan dos Pero allá Solo veo a Pei Y A la Fátima La veo por allá Nerviosa Todavía Dudando Si regala Su punto O se va a atrever Dicen que no hay Peor batalla Que la que no se intenta Ah Pues si por eso Por eso No hay peor Batalla perdida Que si ni siquiera Se intenta Ok Vamos a ver Tenemos a Pei allá A la cuenta del pito Ahí viene con todo Se echa un clavado Viene luchando Contra el lodo Viene el super poderoso Pei Luchando contra Viento y marea Ya va llegando Va llegando La escalera Quiere subir la escalera Vamos a ver Lo logra Si Lo logra Lo logra Vamos a ver Falta La Pasarela Como nada Le pegaron las patas Pero no lo derribaron Vamos a ver Vamos a ver Sigue 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 No pare Sigue Sigue Uy pelotazo De cerca Uy Uy Casi Casi Lo botan Pero no cayó Vamos Vamos Uy Punto fallado Ah Casi Uy Y Se quita Todos los defensores Y Gol Gol Golazo Del equipo rojo Ok Vamos a ver Si Pasado o no La Fátima Vamos a descubrirlo En el siguiente video